Miembros de la Asociación Pro Desarrollo Minero, Prodemi, emprenden acciones legales contra la Procuraduría de Derechos Humanos y el Procurador tras amenazas a empleados de empresas proveedoras de la mina San Rafael. Ligiera, buenas tardes, adelante con esta noticia. A pesar de que la minera San Rafael tiene autorización para operar, las labores de proveeduría se han visto afectadas debido a bloqueos reportados el 26 de septiembre, por lo que miembros de la Asociación de Proveedores se han unido y han presentado hoy tres amparos. El primero en contra del Procurador de Derechos Humanos fue presentado ante la Fuerte Suprema de Justicia y básicamente es por la omisión de acción del Procurador porque se están violando los derechos de libre locomoción, de libertad al trabajo, de comercio y transporte. Adicionalmente se presentaron dos amparos adicionales, uno presentado en contra del Departamento de Derechos de Procuraduría de Derechos Humanos y el restante en contra de la Dirección de la Procuraduría de Derechos Humanos, estos en el Centro de Servicios Auxiliares de Justicia bajo los mismos argumentos. A continuación presentamos parte del testimonio de uno de los pilotos que aseguró haber sido agredido con un machete y también amenazado con arma de fuego. Al no poder alcanzar el pick-up de los mecánicos, que era el que iba hasta atrás, retornaron hacia donde yo me encontraba. Siendo la última unidad, me amenazaron. Hubo una persona que se subió al estribo, no me abrió la puerta, pero sí me apuntó con un arma, era una escuadra. Me quebraron retrovisores, me quebraron un vidrio. En el momento, pues sí, entré en pánico por la forma en que me estaban apuntando. No logré ver el momento en el que otra persona aproximadamente de 60, 65 años, se subió por el estribo del lado del acompañante. Ingresó su mano con un machete y me pegó con la parte plana, o como se dice, el planazo. Realmente me asusté mucho. Me quedé peor todavía con eso. Al final, una persona más o menos como de unos 30 o 35 años, si mucho, el del bate fue el que bajó del cinturón al que tenía la pistola y le dijo que mejor me dejara. Además del amparo, se pidió un salpoconducto que permita el libre tránsito de los proveedores hacia la minera. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera y José Orellana. Vamos al Congreso de la República donde los trabajadores iniciarán a ser evaluados. Así lo establece la ley orgánica de ese organismo que fue reformada en el año 2016. Dulce Rivera es quien nos amplía esta información. Dulce, buenas tardes. Adelante. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Alrededor de 1.300 trabajadores del Congreso, bajo el renglón 011, serán evaluados de acuerdo a sus capacidades y al puesto de trabajo que ocupan. Esto para determinar si están realmente cumpliendo con su trabajo y si tienen tanto los méritos académicos como laborales para poder desempeñar sus labores en el Congreso de la República. Esto forma parte de las reformas a la ley electoral del organismo legislativo que se aprobaron en 2016 y que se han ido aplicando paulatinamente. El desempeño se tiene que hacer el tabulado de datos para determinar el nivel de cumplimiento de las personas. Recordemos que esto es para dignificar a los trabajadores del Congreso de la República, no como en unos medios se estaba diciendo que con esta evaluación se espera despedir a 300 personas. Esto es totalmente falso. En ningún momento la evaluación de desempeño busca venir a despedir a las personas, sino es hacer un análisis de cómo están las personas en el puesto que desempeñan actualmente. Recordemos que anterior a la entrada en vigencia de la ley de servicio civil, muchas personas ingresaban al Congreso de la República sin tener los perfiles necesarios que el perfil de puestos detalla. Si algún trabajador no cumple con un punteo aproximado de 61 puntos en la evaluación de desempeño, podría iniciarse una destitución del cargo, aunque también tendrían la posibilidad de apelar los resultados y que se conforme una terna para volver a ser evaluado en su cargo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Bayron Secaida. Una de la tarde con 35 minutos. Respecto al tema de las lluvias, el Ministerio de Comunicaciones analiza solicitar al presidente de la República un estado de calamidad para atender las emergencias que se presentan hasta esta hora. Cristian Martínez nos amplía el porqué de esta solicitud. Muy buenas tardes. En este tema, los 14 ministros de Estado deberán de permanecer pendientes al llamado presidencial, aun si este ocurriera en horas de la madrugada. Y es a causa de las constantes lluvias que han afectado a más de 13 departamentos en el interior del país. Así lo mencionó el portavoz presidencial. Las fuertes lluvias que han estremecido más de 13 departamentos en el país. Hay varios puentes que han sido dañados. El tema de cosechas también. A criterio del portavoz presidencial, Heeman, se descarta cualquier indicio de solicitud de estado de calamidad. Por el momento no le puedo dar más declaraciones comentándole de que lo que se trataron fueron temas específicos de lluvias y este es un tema que efectivamente se ve en Consejo de Ministros y que de darse tiene que estar refrendado con la firma de los 14 ministros. Le solicitó que se mantuvieran pendientes a cualquier llamado que él pudiera realizar para seguir atendiendo temas de emergencia derivados de las fuertes lluvias sin importar el día y la hora. Inclusive les mencionó, si es necesario hacer una reunión a las 3 de la mañana, los vamos a convocar. El portavoz dijo que esta es una acción que deberá de analizar el presidente y si se toma esta, deberá de ser con el aval de los 14 ministros. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Silvia López. Y a mediados del mes de noviembre, la Municipalidad de Minsko tiene contemplado reemplazar los buses rojos de la ruta al Naranjo por 30 buses denominados Naranjo Express. Estos contarán con sistema prepago. La ruta y los permisos están por definirse por parte de la Municipalidad Capitalina. Se tiene previsto ya que funcione el Express Naranjo precisamente en este sector entre la zona 6 de Minsko de la colonia 1 de Julio, Calzada San Juan, Tublamsú para posteriormente llegar al Boulevard Naranjo y se pueda desplazar a la zona 1 de la ciudad capital. Por supuesto que aún está en planificación, habrá una mesa de diálogo y se estará definiendo para la próxima semana la ruta y se tiene un estimado de al menos 20 paradas entre la colonia 1 de Julio hacia la zona 1 y 20 de retorno hacia la zona 6 de Minsko. Es de esta manera como 30 buses podrían estar en funcionamiento y se van a tener que erradicar 30 buses rojos que hemos identificado que están en pésimas condiciones. Entonces estos entran a complementar los 30 buses que se van a dejar de funcionar. En breve conoceremos las reacciones luego de la violenta represión policial que se vivió ayer en Cataluña, España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!